Se realizó una conferencia de prensa por parte de la directora ya saliente del Instituto Nacional de la Mujer y también la diputada Kaira Harding, donde dieron a conocer o denunciaron que hay presuntas amenazas de despido de funcionarios y apoyan diferentes nóminas o diferentes candidatos dentro de su partido político. Vamos a escuchar las declaraciones de la directora saliente de esta institución, Elia Herrera. Sí, es verdad que hay funcionarios de la Asamblea prestados en el Inamu. Ninguna de las cosas que dije en el audio, independientemente de que el compañero lo haya citado y que se ha excusado diciendo que lo mandó a un grupo para que viera lo que estaba pasando, claro que sí, todo lo que yo dije es verdad. Ahí no digo una sola mentira. Así como están los memes que demuestran la intimidación al personal. Si el día 8 de marzo el país vio al Instituto Nacional de la Mujer haciendo un acto en el Parlatino y en la noche un acto magistral, una institución que no cuesta más cuenta con más de 145 personas y que he funcionado gracias al apoyo, por ejemplo, que me ha dado la Asamblea prestándome personal. Si eso es una realidad, claro que sí. Esas personas tienen semanas trabajando y ese día terminaron conmigo, y así lo dicen las cámaras del tribunal, el defensor, los fiscales, todos los que estaban ahí. Esas personas terminaron de desmontar pasada la medianoche. Bien, si yo les doy el día libre, ¿qué significa pasar un memo al día siguiente diciendo nadie, todo el que vino se le va a descontar? Primero, la ley 71 que crea el Instituto Nacional de la Mujer no le da las facultades legales. Es más, no tiene funciones la Secretaría General, no las tiene siquiera. Se toma atribuciones. También manda llamar a la defa celulidad legal que estaba de vacaciones, interrumpiéndole sus vacaciones. Entonces, cuando tú utilizas el poder de esta manera, y eso es lo que vemos por escrito, yo lo que no está por escrito, no pretenda que sea yo la que va a ir a derramar la sangre y a poner ninguna denuncia. Yo no. Yo no. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo cumplí con mi deber. Y si yo no me siento cómoda trabajando con estas personas, yo tomé mi decisión de no seguir siendo parte. Pero yo entiendo que usted es periodista y yo entiendo lo que quiera buscar en el fondo. Yo ya hice lo que tenía. Bien, la señora Nelly Herrera ha renunciado y mañana deja este puesto. Pues la diputada Kaira Harding también dijo que hay supuestas amenazas y que compite contra miembros que han estado en el gobierno. Vamos a escuchar las declaraciones de la diputada Kaira Harding. Les dije cuando iniciamos esta conferencia de prensa que no se trata de Kaira Harding, la diputada que se postuló para la reelección. Aquí estamos hablando del Ministerio de la Mujer. Para eso, todos ustedes me incluyeron, me llamaron y me decían que estaba en el extranjero que querían una declaración. Preferí llegar al país y convocarnos para señalar la candidatura de Kaira Harding. Pero si quiere que le responda, tenga rejando de la ley. Yo estoy compitiendo contra el exdirector del FALU y la esposa del ministro de Vivienda es la suplente. Se pueden imaginar el régimen de terror que tengo en un distrito.